Música Apuesto que a todos les ha pasado que cuando vamos a hacer algún arreglo en casa y necesitamos la llave adecuada para apretar o desapretar algo pues vamos a emplear muchísimo tiempo buscando qué tipo de llave es dentro de todas las llaves que tenemos ahí metidas en nuestra caja de herramientas pues eso es cosa del pasado porque con esto todo se soluciona la llave que tiene 48 terminaciones universales en una es una llave absolutamente versátil tiene terminaciones desde las 6 hasta las 19 entre muchas otras todas en una sola herramienta que no solo ahorra espacio y tiempo sino que también se convierte en tu mano derecha a la hora de hacer cualquier tipo de reparación en la que necesites aflojar o apretar tornillos se escucha un clic en su posición correcta podemos utilizarla en ángulos de 90 grados podemos utilizarla en ángulos de 35 grados es ideal para meterla también en sitios donde las llaves convencionales no llegan tiene agarre de goma, mango de goma y es liviana para su potencia de uso evítese el costo de tantas herramientas y evítese el tener que gastar tanto tiempo buscando la llave adecuada para cada tarea la llave 48 en 1 es la herramienta ideal para su caja de herramientas además de que nuestro sitio web nos vemos en el próximo video la arquitectura de nuestro museo